Hola, somos José Manuel y Carla. Nosotros somos un matrimonio que somos de origen salvadoreño. Vivimos en Zaragoza. Yo llevo 13 años, ella lleva 10 años. Estamos casados de hace 6 años, el próximo septiembre. Y bueno, nuestra historia es especial porque nos conocimos aquí en España e iniciamos una relación. Simplemente con nuestra sabiduría, equivocándonos mucho, pero siempre creyendo que teníamos un Dios por delante. Tenemos dos hijos, de 5 y un año y medio. Y bueno, es una historia bonita, complicada y a la misma vez con Victoria. Entonces, pues, bueno, voy a dejar a Carla, mi esposa, que ya continúe. Pues, bueno, nuestra historia, pues, es complicada, pero gracias a la ayuda de Bebida Nueva, del pastor, un pastor que nos ha ayudado muchísimo, que nos ha dado una visión también. Y también hemos podido volver a restaurar nuestro matrimonio, como decía mi esposo, un matrimonio que estaba rotundamente fracasado, divorcio, todo. Una hija sin papá o sin mamá, pues, todo lo malo. Y a raíz de todo eso venimos a la iglesia y gracias a la iglesia, que es Bida Nueva, también pudimos pedir ayuda a la iglesia Madre Bida Nueva. Y gracias a ellos, pues, ahora es que es más que agradecimiento, no sabemos cómo expresar en realidad lo que han hecho por nosotros, por nuestros hijos. No sé, porque nuestro matrimonio esté así, como estamos ahora, yo creo que ni cuando nos casamos estuvimos tan, no es tan bien, tan enamorados, tan, yo creo que no, como ahora. Pero gracias al Señor, a la iglesia, a la visión de nuestros pastores, gracias a ellos, pues, podemos compartir esto de verdad para todos los matrimonios de verdad que están así, que hay ayuda y que hay un Dios y personas capacitadas para poder ayudarnos, como es nuestra iglesia, la comunidad, Vida Nueva, todo. Y pues, ahora les explicarás un poquito. Bueno, un poco en resumen, lo que ha sido el antes de nuestro patrimonio era la falta de respeto que teníamos mutuamente, el un día así, otro también, discutir por todo y por nada, llegar hasta el punto de decir, en mi caso, ¿no? No querré llegar a casa, ¿no? El tener la primera ocasión, el divorcio, ya incluso teniendo una hija, ¿no? Y bueno, que el Señor tuvo misericordia en nosotros y nos enseñó la iglesia a Vida Nueva en Zaragoza. Y cuando llegamos ahí, vimos todo, que era todo amor, todo, no sé, era una cosa que nosotros no lo habíamos visto nunca, ¿no? Y a raíz de ahí, porque aún seguimos teniendo problemas, pedimos ayuda, ¿no? Al Pastor Luis y nos presentó la comunidad, fuimos a la comunidad, nos mostró lo que era la comunidad, ¿no? Lo que realmente yo, bueno, en mi caso yo ni siquiera lo creía, ¿no? Que fuera tan así, o sea, gente tan educada, tan amable, con tanto amor para el prójimo, para todos. Y que nos haya dado, pues, esa visión que necesita un matrimonio cristiano, esa visión para poder crear a nuestros hijos, esa visión para poder yo tratar a mi esposa Carla de la manera que Dios quiere que le trate, ¿no? Siempre estando, pues, bajo una autoridad que son, pues, nuestros discipuladores, nuestros pastores y ver esa visión que era realmente lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Y gracias a la visión del Pastor Luis Nazarre... El ahora, ahora podemos estar... Ahora podemos, pues, eso, agradecidos, contaros que estamos súper bien, súper... Bueno, un matrimonio restaurado, que seguimos en restauración, porque es un tratamiento de día a día, continuamente, no sé, ¿no? Es el renunciar a uno mismo, ¿no? Para poder servirle a mi esposa, a mis hijos, no sé, Es un testimonio mayormente de agradecimiento, ¿no? Por la visión que nos ha dado el Pastor Luis Nazarre, por lo que hemos visto del ejemplo del que hemos visto en la comunidad de Vida Nueva de Vida. Estamos aprendiendo... Estamos aprendiendo a lo que es todo, la humildad, la sencillez, el respeto, la amabilidad, que realmente nosotros no lo teníamos, ni siquiera lo practicamos, podríamos decir que lo teníamos, pero ni mucho menos, ¿verdad? Así que, simplemente, agradecimiento por todo, por nuestros pastores, por ese gran ejemplo, ese gran testimonio que es la comunidad de Vida Nueva. Gracias. Adiós. Adiós.